El jugador oaxaqueño del equipo de fútbol 7 de Tigres Dorados, Jesús Chino Méndez, reforzará al equipo mexicano Cidet Kids en el Mundial de Clubes del presente año. El Mundial de Fútbol 7 se realizará en Curitiba, Brasil a mediados de diciembre. Cabe destacar que el equipo nacional se calificó después de ser subcampeón de la Copa Libertadores de América. El equipo mexiquense agradeció al director técnico y jugador Ademir Martínez por el apoyo prestado y el oaxaqueño se convierte en el tercer refuerzo. El chino es un jugador fuerte e inteligente que puede jugar en varias posiciones, además de haber sido campeón europeo con Tigres Dorados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.